La vida que vivo yo Yo la quiero disfrutar Y aunque digan lo que digan A mí no me va a importar Porque cuando se me acabe Ya no volverá jamás La vida que vivo yo Nomás la traigo prestada Y el día que me la quiten No voy a llevarme nada Nomás un montón de tierra Con una luz bien clavada ¿De qué sirve ser un santo? Si a todos y dos por igual Se nos acaba el camino Y se nos llega el final Solo una vida tenemos Y hay que saberla gozar Seguro que así nos vale 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 Seguro que así nos vale